Don Julito Jacín hizo una crítica en poco más de dos minutos al tema migratorio domínico americano. Y dentro de todas las cosas que él citó, hay dos que para mí son las más importantes y con esas me voy a quedar. Aunque, entre otras, habló de ese eufemismo que se está utilizando en la prensa local cuando en vez de decir migrantes haitianos dicen extranjeros, sabiendo que todo el mundo en este país sabe que cuando nos referimos a extranjero y vinculamos eso a problemática, nos estamos en efecto refiriendo a los nacionales haitianos. Ahora bien, ¿cuáles son esas dos cosas que yo dije? No, pero espérate, si esto es así, a Dios que reparta suerte. Y para ser honesto, es la primera vez que escucho a un comunicador dominicano plantear estas dos cosas. Yo voy a colocar un poco más adelante en este capítulo el video para que usted mismo lo vea, pero quiero reflexionar de antemano sobre estas dos cosas. Número uno, don Julio Jacín dice que en República Dominicana cuando se da un proceso jurídico en el cual está involucrado un nacional haitiano, ya sea indocumentado o ya sea un estudiante o ya sea un ciudadano cualquiera, de los pocos que están reglamentados, como sea la situación, si involucra a un nacional haitiano, dice Julio Jacín que el dominicano tiene todas las de perder. Y eso es grave, porque no puede ser que el ordenamiento jurídico de República Dominicana esté a favor de los haitianos. Y les voy a explicar por qué. Y esta es la parte que don Julio Jacín no dijo, ya sea porque no le interesó, ya sea porque la desconocía o ya sea porque simplemente se lo olvidó. Miren, decir en caso de que sea cierto que un nacional haitiano siempre va a ganar un pleito contra un dominicano, encierra algo grave, pero muy grave, por el hecho de que en nuestro país la justicia está corrompida a un nivel tal que no se trata de quien tenga la razón, sino de que los abogados que usted ve en pantalla defendiendo o argumentando, utilizando la ley, por detrás, por detrás se van a negociar con esos jueces y esos fiscales. Entiéndase que la mayoría de los abogados no son más que negociantes. Y no lo digo en mal término, no, no. Son negociantes, porque eso es lo que hacen. Sin embargo, cuando Julio Jacín dice que un haitiano siempre le va a ganar un pleito a un dominicano, debemos entender que no siempre ese haitiano tiene más dinero que el dominicano. Pero también tenemos que entender que ese haitiano no conoce la idiosincrasia de la justicia dominicana. Punto número tres. También tenemos que entender que ese haitiano no tiene las conexiones locales para prevalecer, pero aún así prevalece y gana. Esto significa que cuando el haitiano le gana al dominicano en un pleito legal, según dice Julio Jacín, lo hace pulverizando esas tres lógicas o más bien realidades necesarias para que tú ganes un pleito. Networking en el sistema judicial. Porque eso es lo que te brinda la facilidad de tu poder entrar y negociar con jueces y fiscales. Y lo primero es, obviamente, la parte económica. Entiéndase que por una razón desconocida, oigan bien, por una razón desconocida propia de nuestro sistema judicial, el mismo falla a favor del haitiano, llevándose de cuajo la idiosincrasia del sistema en sí o quebrando más bien las reglas que utiliza para accionar cuando se trata de un dominicano contra un dominicano. ¿Por qué razón tiene que fallar nuestro sistema, sí o sí, a favor de un haitiano? Yo no lo sé. Acabo de partir de lo que dijo don Julio Jacín para hacer mi reacción, mi reflexión, pero queda un segundo punto, señores. Sí, un segundo. Y es cuando don Julio Jacín reveló, y aquí me paro, porque esto es grave. Esto es grave. Usted sabe que existe el 80-20, que estipula que el 80% de la contratación de los empleados tiene que ser 80 dominicanos y 20 manos de obra extranjera, que en este caso, una vez más, es la haitiana. Entonces, cuando él dice, ya no es posible el 80-20, uno piensa que se refiere a que, en efecto, hay más empleados haitianos que dominicanos y, por lo tanto, tenemos que olvidarnos de eso. Pero no, Julio Jacín va más allá y dice entonces, oigan bien, dice entonces que es que el 80-20, él se refiere a un 20% de dominicanos. Y esto es lo devastador. Lo que viene ahora es lo devastador. Que si los empleados haitianos ven que hay muchos dominicanos, ellos simplemente se paran, se van de la construcción y entonces el constructor tiene que sacar a los dominicanos y emplear a los que estaban y a más haitianos. Señores, esto es demoledor. Yo quisiera pensar que don Julio Jacín estaba fabulando, pero me temo que lo que plantea don Julio Jacín es la realidad. Y por eso estoy yo frente a esta cámara compartiendo eso que él dijo frente a ustedes. Entonces, yo, o sea, usted está oyendo, los empleados haitianos se han mancomunado para que opere un 80-20 a la inversa. Entiéndase, 80% de empleados haitianos y un 20% dominicano. Y si se quiebra ese 80-20, entonces ellos dejan la construcción. Lo primero es que debería ser al revés. Debería ser en la práctica un 80 dominicanos y un 20% extranjeros. Debería ser así. Pero incluso debería ser que el empleado dominicano esté en un gremio que le permita ejercer poder sobre la empleomanía extranjera. En este caso sabemos que estamos hablando de la haitiana. Pero una vez más funciona al revés. Es el haitiano el que está compactado. Es el haitiano el que está nucleado. Es el haitiano el que tiene un gremio que le permite proteger sus intereses. Y eso es aberrante. Y lo es porque no es posible que Haití o que ellos vengan a este país a ejercer una especie de orden. Porque eso de tú tener un gremio, eso de tú decir, bueno, si hay un 20% más de dominicanos, nos vamos. Eso es orden. Pero ese tipo de orden, ellos no lo exigen en Haití. ¿Por qué vienen a la República Dominicana a exigir o a ordenarse y a exigir cosas que no exigen en su país? Eso, desde un punto de vista lógico, es algo inadmisible. Así de simple. Miren, señores, yo voy a, luego de esta reflexión, a dejarles con el video de Don Julio Jacín para que usted escuche y vea con sus propios ojos justamente después de estas recomendaciones. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé de Lote Don es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela Lote Don, ganas $3,000 cada peso apostado. Pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela Lote Don, ganas $300. por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela Lote Don, ganas $100 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las dos de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas del país a unas vacaciones o vas a hacer en el interior un circuito hotelero, llama ahora mismo o escribe al teléfono en pantalla de Viaja Tours. También si tienes una actividad personal, si tienes una boda o un cumpleaños, llama o escribe a Viaja Tours que ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Estamos en Patreon, puedes entrar ahora mismo a la etiqueta que está encima de mi dedo donde dice gracias de antemano. Y si es tu deseo que esto continúe y siga creciendo, pues haces clic y ves el abanico de opciones a partir de un dólar. Estamos en pie para ti y por ti con la comunicación divergente, la nueva expresión de la comunicación política en República Dominicana. Estamos en Impolíticamente Correcto, el otro canal de Naudisantos, Terradar 3.0, que es nuestra plataforma internacional. Y Dónde Se Cae el Show, que es nuestra plataforma dedicada a temas de ocio y entretenimiento. Miren, justo antes de presentar el video de Don Julio Jacín, para que usted vea las declaraciones de manera íntegra, porque vale más que la pena escucharla, prestarle atención y reflexionar al respecto, debo decir que esto que señalé en el análisis anterior es delicado. Porque estamos hablando de que los haitianos entonces tienen influencia en el aspecto jurídico y tienen influencia en el aspecto económico. ¿Y qué ocurre? Que en una economía de mercado clásica, en una economía capitalista, cuando tú manejas, tienes influencia en lo jurídico y tienes influencia en lo propiamente económico, eso te da poder. No podemos ver el aspecto jurídico y el aspecto económico distanciado el uno del otro en una economía capitalista. Porque la actual economía capitalista clásica opera sobre la base de la teoría del valor utilitario de David Hume y Jeremy Bentham. ¿Y qué es lo que plantean ellos precisamente eso? Que no existe, por ejemplo, derecho a la propiedad privada si no hay un consenso. En este caso, el consenso es el marco de la ley. De hecho, Jeremy Bentham dice que el derecho a la propiedad privada nace con la ley y que la ley nace con esto, o sea, que nace la propiedad privada y que ambas nacen y mueren juntas. A mí me llama entonces la atención que los nacionales haitianos tengan peso e influencia en lo jurídico, es decir, la ley, pero también en lo económico, a través de los gremios en el sector de la construcción. Por eso fue, en verdad, que hice el análisis, porque guiado por una lógica de poder, me dije, aquí hay algo. Aquí hay algo peligroso. Esta gente no se está ordenando, no se está poniendo en fila sobre elementos aleatorios. Lo están haciendo en elementos convergentes. Vamos a ver el comentario. Y caramba, yo me despido y los dejo con el doctor Julio Jacín. A buscar salud, a parir en un sitio o a buscar educación y se la niegan. Ningún juez falla en contra de un haitiano. Sin embargo, los dominicanos no tienen ese privilegio. Si van a la escuela, no pueden entrar porque los pupitres están llenos. Si van a los hospitales, tienen que buscar la tarjeta del subsidiado. Si van a un tribunal, no vayan porque pierden el caso si es frente a un haitiano. Y si es trabajo, ayer mismo contó el de Industria de la Construcción, en un programa del ingeniero Albuquerque, que es imposible que se lleve a cabo el 80-20. Pero no el 80 de dominicano y 20 de haitiano. Que no se puede ya en una construcción, tú llevar un 20 de dominicano. Porque los haitianos no se lo permiten. Y si no, para la construcción y se acabó el problema. ¿Quién va a parar su construcción? ¿Quién la va a parar? Entonces, tengo la íntima convicción de que hay un sector de la población dominicana que tiene desventaja frente a lo que le estamos ofreciendo a los haitianos. Y eso no se quiere ver. Ya hoy, ¿eh? Hoy es así. Se probó en el este con el huracán. Los refugios estaban llenos de ciudadanos. Ahora se han buscado como que le da vergüenza decir que son haitianos. De extranjeros. Estaban llenos de haitianos que vinieron aquí a trabajar en el área turística. Y ese cuento de que el dominicano no quiere trabajar en turismo ni quiere trabajar en la construcción. Eso es mentira. Eso no es así. Esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1.500 metros en total. El solar. 600 metros de construcción. Dos baños, dormitorios, piscina y jardín privado. Parqueo, aire acondicionado central, sistema de agua osmosis con su documentación al día y la tasación es reciente. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 829-741-3061 y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria Charina Hernández para que le dé todos los detalles a cinco minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar. Esto está en Capcana en Green Village de Capcana. Esta casa que están viendo ahora mismo está en Santo Domingo Oeste en la zona exclusiva bastante tranquila y armoniosa del ensanche Alameda. Es un terreno de más de 700 metros. La casa tiene de construcción más de 400 metros. Es de dos pisos y tiene zonas espaciosas. Es el lugar ideal para que una persona digamos que se ha pasado la vida o gran parte de ella trabajando pase el final del día junto a los seres que quiere. Es decir, su familia. En el 829-741-3061 te ponemos en contacto con María Hernández para que conozcas todos los detalles de este espacioso y hermoso lugar rodeado de árboles tan tranquilo como la cernidad de tu alma en su momento de mayor paz.